Luego que el Consejo del Poder Judicial oficializó la destitución de la jueza Enidia Altagracia Olivares Bonifacio y la suspensión temporal sin disfrute de sueldo a otras dos juezas, Josefina Noemí Díaz Marte y Antonia Rosario Ventura, en esa ciudad de San Francisco de Macorís, se han desatado diversas opiniones. Cuestionamos abogados quienes externaron opinión al respecto. ¿Sabe que soy parte interesada, si se podría decir? No yo como persona, sino como abogado, porque soy de los abogados de los familiares del obsiso. Entendemos nosotros que medianamente hizo el Consejo del Poder Judicial lo que tenía que hacer. Con las pruebas que presentó la inspectoría, era lo que debía esperarse. No la suspensión, entendemos nosotros que la cancelación de las magistradas. Entiendo que se hizo una investigación y que los jueces son soberanos con respecto a la evaluación que hicieron. Pero entiendo para mí que son mujeres honorables que merecen estar en el sistema judicial de este país. El referido órgano judicial que preside Mariano Germán emitió la notificación, la que certifica la cancelación de olivares y la suspensión por un espacio de un mes si disfruta el sueldo a Díaz Marte y Rosario Ventura. Eso manda una mala señal en el sentido de que cada vez que a un abogado le perjudica una sentencia, se va a querer ya encontrar a una jueza, o cualquier jueza, ¿te entiendes? Y entiendo que con las pruebas que se presentaron, a la magistrada no se le vincularon con ninguna falta, porque no hubo ningún tipo de dinero. O sea, ese dinero que se menciona fue mucho antes de este caso, ¿te entiendes? Y por lo que yo entiendo que es una mala señal, pero el sistema de justicia, ¿sabes? Tiene que ser más fuerte la sentencia para que obtenga más cabida. La cancelación y la suspensión, bueno, yo he reprochado totalmente esa decisión, toda vez que, por ejemplo, Nidia Olivares con 30 años aproximadamente sirviéndole a la justicia, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, es una juez que hasta este momento se ha catalogado como una juez eficiente, de prueba, y que nunca ha dado su brazo a todos. Y que por una decisión que se entiende, es correcta de la parte nuestra, entonces es cancelada por una querella puesta por los abogados, donde manifiestan que la misma incluso le cogía apretado a uno de los querellantes o denunciantes de su caso. Sin otra justificación, lo que quiere decir que es una decisión que al recurrirla en el órgano superior se va a caer. En el caso de la suspensión de la mella y de la otra jueza, también lo reprochamos, porque tiene que ver con una decisión correcta que han emitido para suspenderla por un mes. Las magistradas están acusadas de descargar de forma irregular a Augusto Anderson Vélez Gutiérrez, alias El Chacal, acusado de la muerte de Cecilio Fermín Domínguez, alias SIO, cuyo hecho ocurrió en septiembre del año 2014. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulini.